Nada predestinaba a Leticia Ortiz Rocasolano a convertirse en reina de España. Hija de una familia de clase media, plebeya y divorciada de su ex profesor de instituto, hasta antes de conocer al príncipe aseguraba que nunca había pensado en ser otra cosa que periodista. La emoción, esa zona del hombre que goza y que sueña cuando crea. Sin embargo, su vida dio un vuelco en noviembre de 2003, cuando se comprometió con Felipe de Borbón tras sólo siete meses de noviazgo. Lo precipitado del anuncio cogió por sorpresa a gran parte de la sociedad. Muchos lo interpretaron como una política de hechos consumados para impedir que la prensa pudiera manejar la imagen de Leticia Ortiz, tal y como ocurrió con anteriores relaciones del príncipe. Inmediatamente después, la joven asturiana tuvo que renunciar a su actividad profesional y comenzar una etapa de aprendizaje de protocolo para asumir sus nuevas funciones en el seno de la familia real. En sus primeras apariciones mostró un carácter fuerte que tuvo que aprender a limar, al menos en público. Criticada por su falta de naturalidad y por su actitud en los actos oficiales, el activo del príncipe Felipe para la monarquía no acababa de conectar con los españoles. Sometida al brutal escrutinio de la prensa, que ha hablado de innumerables retoques estéticos, de perfeccionismo obsesivo y de su empeño en ser una princesa con horarios, Leticia ha sido criticada también por no mostrar en público lo suficiente a sus dos hijas, las infantas Leonor y Sofía. Las imágenes de Leticia, embarazada de su segunda hija en el funeral por su hermana Erika, mostraron a los españoles una imagen más humana de la princesa. Tras el nacimiento de Sofía, Leticia asumió más actos oficiales en solitario, centrándose en actividades en favor de la infancia y la juventud, la educación y la investigación científica. Otra de sus batallas ha sido la defensa de la moda española, en concreto de dos diseñadores, Felipe Varela y Lorenzo Caprilli. Con la popularidad de la monarquía española en horas bajas, falta por ver si Leticia será, como prometió el futuro rey, un activo para modernizar la institución y reconquistar, si no el corazón, sí el respeto de los españoles. Gracias.